Bueno, comentábamos hace un rato un registro impactante de un accidente en Colina durante la tarde de ayer sábado, cerca de las cinco y media. Bueno, se registró un nuevo accidente en la autopista de Los Libertadores. En el video se puede ver un camión de transporte de agua que se desplaza en dirección a Santiago por la autopista antes mencionada. Cuando desde la caletera poniente sale volando una SUV de color blanca. Esto es impresionante, miren, que impacta a gran velocidad en la parte posterior del acoplado del camión. Luego de la colisión queda volcada en la pista y girando en el lugar resultó una persona lesionada que fue asistida por bomberos de Colina y Lampa. Lo que estamos viendo es gentileza de Chicureo hoy que nos envió estas imágenes y trasladada a centro asistencial cercano. Impactante accidente en Colina. Miren cómo sale volando despedida esa camioneta SUV de color blanco.